Hoy mis cuervitos vamos a cuidar nuestro libre albedrío, tenemos que marcar nuestra raya, nadie tiene derecho a perturbar nuestro libre albedrío, esto significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones, o a una predeterminación divina, tienen tanto la libertad de hacer el bien como el mal, ya cada uno os corresponde cuidar vuestro karma, la voluntad consciente selecciona entonces cual de esas iniciativas sigue adelante y se realiza y cuales merecen un veto y se abortan, de esto se desprende que cada sujeto tiene responsabilidad por sus acciones, ya que tiene la posibilidad de no obrar y por lo tanto no producir los efectos de su acto, el libre albedrío en definitiva hace que la gente sea responsable de sus acciones, por lo tanto la existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia, se diferencia de la libertad en el sentido de que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar, bueno mis cuervis vamos por nuestra triada, conectemos con nuestra respiración, inhalamos en 4, mantenemos en 16 y exhalamos en 8 las veces que sea necesario, ya saben, con los ojos cerrados, ya siento nuestras guías de luz y ahí vamos, un momento me dicen que, hoy me concentra en vuestras almas kármicas, que es como se dice correctamente, ahora muy nombradas como almas gemelas o llamas gemelas, ahora si vamos allá con... y por último nos vamos con el rey de copas, caballero de espadas, y por último nos vamos con el rey de pentáculos, esta triada me la mandaron directo al corazón, empecemos por el rey de copas, nos dice que para algunos que hay una persona que te protege mucho, ya puede ser un padre, una madre, un hermano, una hermana, esta puede ser tu alma kármica, es una persona muy amorosa, y puede ser para otros un amorcito, que ya está o está a punto de llegar a tu vida. Las almas kármicas son una relación casi cósmica, pienso que ya han escuchado, eso de la pareja unida por el hilo rojo, si no, en otra oportunidad les platico esta bella historia, pero sigamos con lo nuestro, hay veces que en una vida no llegas a conocerla, pero siempre está ahí contigo, a veces les nombramos ángeles, guardianes, siempre velando por ti, por eso forzar un tipo de amor es innecesario, incluso doloroso, pero ahora el caballero de espada nos está asegurando que ahí vendrá, o aquí está ya en tu vida, es el protector del intelecto, puede que convivas o conozcas a un profesor muy intelectual e inteligente, racional y lleno de ideas, ajá, el caballero al galope simboliza que aporta claridad en los proyectos, los cuales acontecen rápidamente, si nos fijamos en las cartas que le acompañan, ahí está, nos augura que el amorcito llega prontamente, y si ya está, habrá cambios que hacer para la renovación de la pareja, ahora el rey de pentáculo nos describe a esa personita especial, que puede ser signo de fuego y tierra, muy bueno para las finanzas, por ende posee bienes materiales o inmuebles, simboliza la acción invisible de la fuerza cósmica, es como un destino de guía, o sea, sabe lo que quiere y lo protege, está dotado de sabiduría práctica, paciente y trabajador, además de muy buen mozo o moza, en conclusión, a esta relación kármica se le ama y se le cuida, vivirán muy tranquilos mis cuervitos, pues todo lo financiero lo trabaja sabiamente y en el amor, es cuidadoso, detallista y muy protector, ¿qué más quieren? es la base de la baraja también quedó el caballero de bastos, avisos rápidos, amárrenlo con el hilo rojo, ahora los dejo con Osho y los ángeles, que también les dan buenas sugerencias, y suscríbete al canal, y suscríbete al canal, Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!